qué tal amigos de youtube hoy me encuentro aquí en el río de aguatempa aquí muy cerquita de huejut le hidalgo así es que los invito a que me acompañen en este recorrido es un río muy bonito aquí en aguatempa así es que acompáñenme para que vean lo genial que es este lugar ah 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.